Hola chicos, chicas. Hoy les voy a enseñar cómo poner la miniatura en sus videos. No sé si recuerdan que anteriormente les enseñé cómo hacer la miniatura. En este video les voy a enseñar cómo poner la miniatura en el video. Primero que nada nos vamos a ir a nuestro canal de YouTube y vamos a seleccionar el video que queremos poner la miniatura. En este caso voy a escoger este que dice chocolate espumoso sin molinillo. Le voy a dar aquí a los tres puntitos que tienen aquí al lado, a su mano derecha. Esos tres puntitos y le voy a dar donde dice compartir. Y a donde aquí va a aparecer esta ventanita y le voy a dar copiar link. Copiar liga. Ok, ahí está copiada. Ahora voy a cerrar. A mi página de YouTube, me voy a ir a Chrome. Ustedes se van a Chrome o al buscador que tengan, cualquiera. Ok, y aquí vamos a ir y vamos a pegar nuestra liga que traemos ahí. La vamos a presionar Go o Ir. Y nos va a abrir esta pantallita aquí. Ok. Una vez que ya está abierta aquí, es como ven, es el video que trajimos de la página de YouTube. O de nuestro canal. Le vamos a hacer clic aquí en esta esquina donde está un lapicito. Ahí en ese lapicito le hacemos clic y se nos va a abrir esto. Aquí en esta parte, cambia la pantalla completamente. Ok. Nos van a aparecer tres opciones aquí. En el lado derecho. Ok. En ese lado derecho les aparece cuál es la miniatura que ustedes tienen. Y está en un recuadro gris. Es esta. Aquí. Ok. En ese recuadro gris, ustedes lo pueden mover. Si quieren este. O quieren este. O si ustedes quieren subir una. Como en este caso yo voy a subir. Le vamos a presionar aquí abajo. En esta parte. Dice Custom Town Nail. O la miniatura. Bueno, no sé cómo se dice en español. Cómo tengo en español. Porque nunca he tenido una computadora o un celular que sea en español. Pero más o menos se dan una idea. Le vamos a hacer clic ahí. Y nos vamos a ir a nuestros documentos. Y se va a abrir. Una opción. Nos vamos a nuestra galería. O a imágenes. Como ustedes quieran. Y ahí la van a buscar. Ok. Yo lo tengo aquí. En Pixart. Le hago clic a la imagen que quiero subir. Y se sube automáticamente. Como ven. Ahí ya se subió. Ahora nos vamos a ir a la esquina. Donde dice Guardar. Cambios. Y le hacemos clic. Y eso es todo. Ya solamente cerramos nuestra pantalla. Y listo. Ya está. Espero les haya servido este tutorial. Y me regalen un dedito arriba si les gustó. Muchas gracias. Y a los bendiga. Gracias. Gracias.